Me encontré, cuando la risa me estaba en el dulce de pie Los ojos tristes cambié, amaré, la noche que yo no me he De Jesús, de su ilusión por mi, te lo sé Sentí muerto, sé, es como mi corazón De un cielo al cielo, de un tipo de fe La esperanza, el salve, y el Ese mi amor es azul, como el mar azul Ese mi amor es azul, como el mar azul De un sol, de su ilusión por mi, te lo sé Sentí muerto, sé, es como mi corazón La fuerza, el salve, y el corazón Ese mi amor es azul, como el mar azul De un cielo al cielo, de un tipo de fe Sentí muerto, sé, es como mi corazón De un cielo al cielo, de un tipo de fe Sentí muerto, sé, es como mi corazón Gracias por ver el video.